Si eres dominicano seguramente conoces esta mítica película, en mi opinión la película de terror por antonomasia de la república dominicana, que si viendo envejecido de la mejor manera, en su momento provocó un suspenso y miedo real en todo el país. Es por eso que hoy te presentamos 8 curiosidades sobre Andrea. Número 8. Andrea es una película dominicana estrenada en 2005 y dirigida por Roger Ben Cosme, basada en hechos reales y narra la historia de Andrea, quien después de reemplazar la cruz de la tumba de su madre, desata así un sinnúmero de acontecimientos espirituales y paranormales. Número 7. Aunque para muchos es la única película de terror del cine dominicano, la realidad es que el cine dominicano ha tenido otras entregas de terror como El Hoyo del Diablo y La Casa del Kilómetro 5, pero el público considera que no superan a Andrea. Número 6. Roger Ben Cosme, director de la película, es un cineasta dominicano nacido en Moca. Vivió parte de su vida en Estados Unidos donde obtuvo conocimientos y experiencias en Telemundo y Univision. Número 5. En 2005, Roger Ben Cosme dirige a Andrea, sorprendentemente la primera película de terror de la filmografía dominicana. Número 4. El reparto de esta película fue uno muy característico, con Annie Ferreiras como Andrea, Jensi Pichardo como Manuel y padre de Andrea, Elvira Grullón como Flora, Anthony Ferreiras como Anthony, entre otros. Número 3. Siendo solo una niña de 14 años, Annie Ferreiras tuvo la oportunidad de participar en la primera película de terror que se firmó en la República Dominicana. Número 2. Annie Ferreiras obtuvo el rol del personaje principal y algo bastante interesante es que nunca había tenido ningún tipo de experiencia con la actuación, ni siquiera en la escuela o algún otro lugar. Número 1. Han pasado muchos años desde que se grabó esta película y recientemente se reveló que la foto tomada el día que Annie Ferreiras hizo su casting para obtener el personaje de Andrea es la misma del póster promocional. Andrea es una gran película del cine dominicano, si bien no envejecido de la mejor manera, es un referente para futuras producciones y pese a eso, la película es un clásico del género de terror y uno de los pilares en las producciones cinematográficas dominicanas. Y hasta aquí ha sido el video de hoy, si te ha gustado no olvides suscribirte y darle a la campanita para enterarte de nuestros nuevos videos. Déjanos en los comentarios sobre qué te gustaría que sea nuestro próximo video. Bye bye.